Ya estoy listo, con la cámara que se pega ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, para... Ahorita estamos presentes, felices y contentos. ¡Pero no hay que deciros pesas! No, 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 no. ¿Qué es lo que hago en rega de este papá? Si, por favor, no, 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 no. ¡Ah! 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 El Big Big Buzz. No, por... Lo que no vamos a tomar por Cristiana, por que cumpla muchos años más, y que sigue así de linda, y... ¡Pero dale un beso! ¡Muy feliz! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! ¡Escuñado! Es un cuñado Una pisada Dice que pega mi amor Si te probamos un pedacito de... Ahora Niño Tío, vaya a dormirse ¿Vos lo educaron desde el colegio? Otro par de rumen Tío, va por rumen Va por rumen Y con cada par de rumen Cristina toma ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bravo Cristiana! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es tu día! ¡Va el trencita! ¡Va el trencita! ¡Va el trencita! ¡Habemos alegría pues! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mi hermana dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me cayó bajo! ¡Un baquia con baquino! ¿Por qué ahí dice a alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vos decís que aquí le ponían...? La verdad es que Cristiana es que las mujeres aguantan tres veces más que los hombres de aquí O sea... ¡Tranquilo! ¡Bueno Cristiana! ¡Y la cara de Cristina está como de... ¡Ah! ¡No! ¡Ya lo dije! ¡Hoy me tiraste cortoooo! ¡Hoo! 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 ¿Tenés seguro médico? ¡Hoy me mando a ganarme un carro! ¡Hoo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pues! ¡Hoo! 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 Y a yo también ¡Hoo! ¡Hoo! ¿Por qué voy? ¿Qué fue la gran 60 mil? Bueno, ¿y el Rally? ¡Ah, Rally, Rally! ¡Pizarro! ¡Paris, Rally! ¡Postazo y no! ¡Platy, eh! ¡Es el Soberman! ¡Es el Soberman! ¡Esperate! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Ah, si va mi cipota! ¡Pueden hacer el mal! ¡No, dos putazos! ¡Misipota! ¡Pelante! ¡No puede! ¡Toma feliz que lo van a rebañar, hombre! ¡A rebañar mi papá! ¡Pulero! ¡Misipota! ¡Pero es una cipota! ¡Pero es otra cipota! ¡Sí, Loco! ¡No, ese es de ella! ¡Ese es de ella! ¡Ese es de ella! ¡Me hace el boomer más feliz! ¡Ay! ¡Pero es a ella que le va a dar las palabras! ¡No! ¡Ya está, merga! ¡Sono lo dio! ¡Puta, ya! ¡Confesiones de cumpleaños! ¿No tratamos, güey? ¡Uh! Escucha, Cristian, ¿se Gigao si va a trabajar con ganas? No, y el caso de su cara maleante Gigao, guíao, guíao, guíao ¡Gigao, buscadelo! ¡Gigao, buscadelo! ¡Tu rube! Rube viene A ver lo voy a traer Pa Puzz y Rally ¿Quién está Rally? ¿Van a traerlo? Vamos a traerlo acá Y lo que llaman H.Mini que le di No, no, está H.Mini Andrés ¡LOS H.Mini! Los chinos si Aquí tiene un gran marco de arriba Y el chino chino Y el chino chino ¿Quién viene? Problemas hechos de alcoholismo El malataza y su rumen ¡Va a llegar chino! ¡Es el rumen! ¡Es el rumen de quién! Este es un round Este es un round así entre Entre personas reales Puta ¿Pero esto le venga? No quiere, no quiere Está de pacífico, ahorita ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué crees? ¡Ah, ok! Ya Dale, está chiquito ¡No importa! Aquí lo traigo De la trompa, de la trompa ¡No pisaron! ¡Pero Zapito! ¡Pero ahora se espera! ¡Sí! ¡Pero si viene! Ahora se espera a la siguiente ronda ¿A ver quién? ¿Para Raby? ¿Para Raby? ¿Es que Raby no tiene para mujer? ¡Putazo! ¡Ay! Hace como dos meses se dijo que se iba a poner una ¡Dame lolita y me lo voy! ¡Dame un marito y me lo voy! ¡Dame un marito y me lo voy! Solo que eso lo pides a Cristiana, loco ¿Tenés un marito Cristiana? ¡Ajá! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Que solo así le gusta! ¡No! 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 Esta es la entrevista ¡Papre! ¡Ey! ¡Después! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay, bebé! Puta que ya está viendo hasta chiquito el vaso de tanto tequila Puta que chichudo da la hora Bueno, ahora con el sapo y... ¿Qué copa? Bueno, ahora del sapito Esto es patrocinado por Pringles Pero deja de... ¿Draven ya está lista a carcer? ¡Ah! ¡Llevo a decir! Que después llegue... ¡No comen mi chocla! ¡Bueno, espérense! Prepárense que ahorita I'll never do that to you ¿Estás seguro? ¡Mera, fue! ¡Ehhh! ¡Está así, mira! ¡Está fácil! ¡Está bueno esto! ¡Era como que yo estaba acertando y le puse a... You know... ¡Amor, a él no importa lo que sea! ¡Tómatelo! ¡I trust in you! ¡Está bueno! ¡Ya estaba bandeada! ¡Está bueno! Bueno, prepárense que ahorita... Va el discurso... Va el discurso de nuestra querida reina... ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Jijí! ¡Vaya, se puso todas las emisoras en esta universidad! ¡Se les llama una cadena nacional! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Excelentísima reina de la República de Kun San! ¡Por favor, proceda! ¡Llegamos con la excelentísima reina de Kun San! ¡Jace de Uca! ¡Y sapientizo! ¡Y sapientizo! ¡Radiofuego! ¡Mandaña! ¡Y todo eso! ¡Jajajá! ¡Proceda! ¡Fuego, eh! ¡Fuego, eh! ¡Socha! ¡Tu cuantos le dio a William? ¡Tu cuantos le dieron a William? ¡Están dando mierda, el malde! ¡Mierda! ¡Y mi hermano por el cartero! ¡Cartero, cartero, cartero! ¡Venga Randy! ¡Ay,���וza! ¡Mexi! ¿Y hermana? ¿Cómo que no? Hermana. Hermana. ¿Y hermana? Es la presión del grupo que hermana. Hermana. Ah, vale hermana para que pases el... La marga que conocimos cuando llegó. Peca. ¿Y qué pasó con la hija? ¡No! Vamos fue él. ¡Y él! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡No! ¡Se fue! Se fue rebotando, o de la bota y el crack. ¡Pobrecito! ¡Lo va a tocar solo! ¡Titi! ¡Rufe! ¡Rufe! ¡No, Titi! ¡No! ¡Yo sé que no querías, Titi! ¡Hacé el esfuerzo! ¡Agárrenme! ¡Por favor! ¡Hacé el esfuerzo, Titi! ¡Por favor! ¡Es el cumpeo de Cristiano! ¡Rufe! ¡Rufe! ¡No! 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 ¡Gracias!